En este video vamos a resolver el tercer ejercicio de los 15 propuestos sobre factor integrante. Recuerden que este y otros videos los pueden encontrar en tareasplus.com. En este caso nos piden resolver la siguiente ecuación diferencial. Para ello primero vamos a llevarla a su forma canónica o estandarizada y luego hallaremos su factor integrante para poder tener la solución de dicha ecuación. Llevando esta ecuación a su forma canónica o estandarizada tenemos entonces acá y', pasamos este término a sumar al otro lado sería más 5y igual a x al cuadrado por e a la menos 5x. Luego como ya tenemos nuestra forma canónica o estandarizada procedemos hallando su factor integrante. El factor integrante u de x de esta ecuación sería e a la integral de p de x como ya lo hemos visto en nuestros videos tutoriales. En este caso es 5, entonces sería 5 diferencial de x. Luego nuestro factor integrante sería e a la 5x. Multiplicando nuestro factor integrante en nuestra ecuación diferencial vamos a obtener e a la 5x por y' más 5 por e a la 5x por y igual a x al cuadrado multiplicando acá sería e a la menos 5x por e a la 5x. Estos dos términos se simplifican. Entonces luego a este lado como podemos ver tenemos la derivada de un producto. Entonces eso quedaría la derivada con respecto a x de nuestro factor integrante que es e a la 5x por y y eso nos queda igualado a x al cuadrado. Luego tenemos que pasar este diferencial de x al otro lado. Entonces nos queda e a la 5x por y igual a x al cuadrado por diferencial de x. Entonces acá tenemos que integrar este término y así eso nos quedaría igual a x a la 3 sobre 3 más la constante. Luego pasando el término del factor integrante al otro lado tenemos como solución que y de x es igual a x a la 3 sobre 3 por e a la menos 5x más la constante de x más la constante de x por e a la menos 5x. Recuerden que en este caso no podemos simplificar esta constante ya que tiene un término que la acompaña y este término está variando. Entonces acá tenemos un término variante multiplicado por una constante que puede ser cualquier número. y con esto ya hemos hallado nuestra solución a la ecuación diferencial. Recuerden que primero tenemos que llevar nuestra ecuación diferencial a la forma canónica para poder hallar nuestra función p que en este caso sería el término que acompaña a la y siempre y cuando el término de la derivada no esté acompañada por ningún número o esté multiplicado por 1 como lo podemos ver acá. Y con esto ya hemos terminado. Los invitamos al siguiente video en el cual vamos a resolver el cuarto ejercicio sobre factor integrante. Recuerden que este y otros videos los pueden encontrar en tareasplus.com